¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! Quisiera ser un supereroe Y protegerte contra el mar Regalarte labia láctea en un plato de cereal Llevarte al espacio sidera y volar Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sidera Da como lo hace Superman ¡Buenas noches, México! Quisiera hacerte un gran poema Pizar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y regalarte un super pase Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sidera Me tienes tan enamorada Todas mis fuerzas se me van aquí en México Y mis poderes no son nada Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sidera Da como lo hace Superman Me refleja el tema ¡Gracias!